¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Ya sabéis que el paradigma cambió, el paradigma cambió... Esto yo creo que lo decimos poco en el universo podcast, pero es verdad que la gente lo escucha cuando quiere. El producto audiovisual se consume a la carta VOD. Es terrible que lo único bueno que se puede decir de los podcasts es que lo puedes escuchar cuando te salga de los cojones. Es verdad que no. O sea, lo mejor que tienen los podcasts es que son como un disco antiguo. Es como si... Lo pones tú cuando quieras, simplemente. Es como si un restaurante solo tuviera como ventaja que no cierra. Es una mierda. Ahora, a las 4 de la mañana... Puedes abrir cuando quieras. Y, ojo, empieza a resultarme, según lo digo en voz alta, atractivo. Pero ya hay. Sí, sí, claro. En donde yo vivía, en Blanes, entre Blanes y Lloret de Mar, había un restaurante que yo creo que sigue funcionando, pero que ya no 24 horas, que se llamaba El Reno. El Reno. Sí, que muchas veces era motivo de taxi. O sea, motivo de pillarse un taxi entre los colegas a las 3 y media, 4. O incluso, si salíamos por Lloret, el pueblo vecino, volviendo a Blanes, veías el rótulo, ese neón que llamaba tanto la atención, y decías, bueno, pues tendré que ir ahí. Y la convivencia de esos sitios es extraña. Claro, porque hay mucho tipo de gente diferente, mucho chaval de empalme, mucho... Policías. Policía, claro. Policías en acción, por otra parte. Policías en acción. No, no, claro. No solo policías en situación de drogodependencia, que alguno habrá, pero me refiero a policías en acción. Policías generalmente cuando están, están en acción. Están en acción. Déjame hacer un incisillo, que es que no dejo de maravillarme con el algoritmo de Instagram. Instagram es una red social, para el que no lo sepa, que yo implemento mucho últimamente. Y ahora le ha dado por enseñarme... Hay un señor que hace contenido en Instagram, que es un señor que es policía nacional y aparece siempre parapetado con un pasamontañas para no revelar su identidad, pero entiendo que estará en activo, estará en acción, sin ninguna duda. Ese policía claramente está en acción. Está en acción. Es un chaval que... Un chaval, no, es un señor, ya, supongo que será padre de familia. Tiene más de 40 años seguro y está mazadísimo. Una cosa está fuerte, fuerte, fuerte como el vinagre de cooperativa. Pues el tipo hace un contenido que a priori puede parecer muy agresivo, porque habla tanto de ejercicio físico extremo como de material técnico de combate. No te quería quemar, pero creo que algo he visto de esta persona. Es posible, porque tú también... Porque además creo que es porque tú mismo me lo has enviado. Es posible. El tipo te enseña... Si usas hebillas de plástico, no la usas porque sientas en un sitio conflictivo y alguien te arrastra ahí, te pueden romper la vida. Entonces, usas esta hebilla de acero no sé cuántas, que tal, no sé, es muy así. Es un contenido muy agresivo, evidentemente masculino y agresor, por otra parte. Agresivo y agresor. Agresivo y agresor. Pero el tipo lo hace con un tono tan desenfadado, tan casual y tan agradable que llega al punto de que empieza cada vídeo diciendo ¡Familia! Hoy os traigo una hebilla de no sé cuántas irrompibles. ¡Familia! ¡Familia! Estas 9 milímetros que... Literal. ¡Familia! Este cuchillo técnico es el mejor que podrás encontrar. Tú me pasaste uno, creo, que en el que mostraba la típica... Esto es bastante típico, de hecho, tenemos algún amigo que gestiona este tipo de instrumental que es como la típica de cortar el cinturón si tienes un accidente. Correcto. La de cortar el cinturón de seguridad y luego saca como otra cosa que le da el cristal y con un botonazo lo revienta. O sea, es que eso lo tengo yo en el coche. En mi coche de muy alta gama. Pero heredado. Heredado. Heredado del anterior propietario. ¿Dónde lleva el dueño? Claro, pues todo eso, yo creo que he visto uno de esos en los que él sale como... Bueno, que va a desguaces, ¿no? Porque el tipo va a desguaces... Sí, sí. A coches que están ahí como medio destruidos para poder usarlos de plató. Efectivamente. Le conozco. ¿Tú conoces a este otro que enseña como defensa personal y por lo general o por los tres o cuatro vídeos que yo he visto acaban todos en homicidio? Como que él no contempla otra posibilidad para acabar todo. Porque además al principio parece como defensa personal para mujeres, ¿no? Como para evitar agresiones. Está guay y de hecho hay muchas instituciones públicas que organizan este tipo de movidas. ESEs y otro tipo de movidas como para enseñar a hacerse bajas. Bueno, claro, por supuesto. Esto bajo el paraguas de la Agenda 2030 todo vale, ¿no? De hecho, hace poco vi un vídeo... Mira, esto no te lo he contado. Hace poco vi un vídeo de una especie de spot de un curso de defensa personal para mujeres que impartía la policía en Andrach, en el ayuntamiento de Andrach, en Mallorca, ¿no? Si no me equivoco. Illes Balears. Illes Balears, en Mallorca, en el municipio de Andrach, se publicita de esta manera con el policía que imparte la clase y la alcaldesa del municipio. Se publicita de esta forma, como vas a ver en el vídeo, este curso. Adelante. No veo tierra. ¡Jo! Si está aquí. Y encima me han puesto una escalera. ¡Vamos! ¡Va abajo! Yo te nombro hijo predilecto de Andrach. Pero bueno, no. A cambio me tienes que hacer un curso de defensa personal femenino. Pero el título no era honorífico, ¿es gratuito? Gratis, no hay nada. Curso de defensa personal femenina con José Antonio Nieto, primo. 25 de noviembre, Polideportivo Municipal de Andrach. Inscripciones gratuitas al 653-397-638. Pero un segundo, o sea, pero están... Este es un documento que el otro día me lo mandó, me acabo de acordar, el otro día me lo mandó una persona y me dijo, esto tú, para lo que tú quieras. Pero han hecho una zarzolilla. Sí, un teatrillo. La alcaldesa y el... ¿Policía primo, ha dicho que se llama? La alcaldesa. La alcaldesa diciéndole, hombre, yo todo bien. Pero... Pero a cambio, algo para el pueblo. Unos galletones, ¿no? Algo para las mujeres. Claro. Sí, bueno, pues ahí está el curso. No sé si ha pasado ya, pero... Claro, pero entonces él va ataviado como de templario porque va a ser... Es así, es de época. Es como... O sea, solo enseñan a defenderse a mujeres de época. Ante el eventual uso de armas de época también. Claro, solamente... Si vienen con un arma de fuego... Un ataque de una carabina se defiende así, pero si te atacan, claro. Si el agresor viene con una taser, ahí ya no sabe ya cómo... Eso la... Lo siento mucho. Apura daga. ¿De por qué veníamos hablando de defensa personal? Por el que te he dicho que me enseñan el contenido del policía en acción. Ah, sí, sí. Y dice, familia, y esto venía porque en los restaurantes 24 horas hay mucha confluencia de chavales de empalme o policías en acción generalmente. Eso, eso, eso. Y nosotros somos un restaurante de 24 horas. Totalmente. No es la mejor comida que te vas a comer. La verdad que esto venía porque lo mejor que tienen los podcast es que son como un disco viejo, que tú los puedes usar cuando quieras. Sí, sí, sí. Estamos haciendo otra vez todo lo que hemos hecho ya, pero estamos haciendo... No, esto es un ultra show. Comentando la... Lo que estamos comentando. Sí, pero bueno. Anteriormente en que está todo el mundo. Es importante ubicarse y que la gente entienda bien de dónde venimos porque hay que saber a dónde vamos también. Pero efectivamente, porque vamos despacio, ¿sabes por qué? Porque vamos bien far away. Hemos vuelto del estudio, señores y señores. Estoy contento de estar aquí porque, si bien me encanta hacerlo con el público, gracias, porque hay otro espíritu, otro tal, y es verdad que la gente ya empieza a decirnos que mola mucho más en directo. Sí, sí, nosotros estamos pillándole el rollo, la gente también. Salvo siempre hay algún flipado que te dice, no, no, mucho mejor en el estudio, porque esos son los que dicen, no, yo ya estaba en las maquetas, entonces ahora esto, uff, esto es Maytree, no me gusta más en el estudio. Hay 80 personas ahí y la verdad es que no me gustan. Ya, no, bueno, yo no estoy yo básicamente. Pero es verdad que aquí hay otro espíritu, es todo más tranqui. Tú sabes además que yo soy particularmente esclavo de la risa. Sí. Laughter Slave es como va a ser mi cuenta B de Instagram. Arroba Laughter Slave. Pero yo sabes tú que yo siempre, hasta que no consigo que la gente se ría, suelto una cosa cada vez un poco más grave que la anterior, hasta que doy con la tecla. Aquí eso, no me pasa, aquí estoy más tranquilo, estoy contigo, estoy como en brazos, porque yo sí, estoy contigo, estoy insisto. Aquí hay paz, aquí hay paz. Hay paz, igual más paz de la que debería, porque yo vengo notablemente agotado. Veramente fatigado. Fatigado. Veramente. Veramente, estoy ahora implementando el uso del vocablo veramente. Es que claro, me he ido dos semanas y me he perdido al Maltorres desarrollando lore. ¿Cómo es? Es que he quedado 40 años, Facuima, ¿cómo dices? El lore, no sabes lo que es el lore de las cosas. No. Uy, esto es muy de chavalada. Esto es lo... Es que he quedado 40 años, tengo una máquina de remo. El lore es como el... Bueno, viene de folclore, creo. Se lo escuché a Carlos de La Pija y la Kinky. Ah, vale, vale. Ahí tiene sentido. Yo, toda la gente que le he escuchado decirlo, todo el mundo se remite a la misma fuente. O sea, si él se lo ha inventado, estamos cayendo un montón detrás de la... A Carlos Peguer. Sí, efectivamente. Es el folclore de las cosas, de las personas o de los programas o de lo que sea. El lore del Maltorres. Ojo, porque Carlos es amigo íntimo y muy personal. Y yo te recuerdo que yo no en vano he estado de invitado en La Pija y la Kinky. En verdad, porque tú, bueno, estás a todo. Además, estuve el mismo día que estuvo el perro. Salió él entre ellos. En serio te lo digo. Auténtico bajonazo, ¿eh? La verdad que sí. Se me refirió con las caras largas. Vengo de responderle a... Mira, a esta gira han venido, porque si estábamos echando cuentas, casi se han vendido como unas 2.000 entradas en el tour europeo. Buen número de entradas, ¿eh? Y quizá he respondido 1.850 veces a la pregunta, hombre, ¿por qué no ha venido el Maltorres? ¿Por qué no ha venido el Maltorres? No me he sacado foto en la que no estuviera hablando y respondiendo. No hay manera de sacarlo de casa. No hay manera de... Sí, se ha reclamado mucho tu presencia en territorio europeo. Y no europeo, incluso. Es decir que estoy contento por lo que has hecho. Yo, orgulloso de que hayas hecho eso y seas el mío compañero, estoy veramente felice. Pero por otro lado, es decir que yo estaba desde mi casa, viendo los stories que decís, de arriba y para abajo, y a mí me estaba dando un ataque de ansiedad solamente de pensar en estar de, oh no, hoy en Dublín, mañana en París. No, no, no. El nivel de cansancio creo que se refleja en una situación que vivimos en Bruselas, en la que un caballero... Claro, hay conocimientos que uno tiene desde el tituto o desde la escuelita, pero que la gente que cuando está en una situación de cansancio más, mucho viaje, mucha vuelta por distintos países distintos, sabrá que esto es más o menos normal. Uno ya no sabe ni cuál es el idioma. A veces desconectas y no sabes ni cuál es el idioma en el que estás hablando. Y cuando tienes una lista de países en mente y sabes que vas a Francia el día siguiente, de repente que te hablen en francés el día anterior, es raro, y de repente dices, coño, es Bélgica, aquí se habla francés también. Pero hay siempre unos minisegundos de, ¿por qué me están hablando en francés en un lugar que no es Francia? Por esto que dices, mejor tanto que la gente se riera del trillo cuando dijo Viva Honduras estando en... Pero tío, realmente es comprensible no saber muy bien dónde estás ubicado. Y pasó una cosa muy graciosa, se nos acercó un señor mayor a preguntarnos una dirección, como si éramos de ahí, como de, oye, está el número 14 de esta calle, está por aquí. Y una persona del equipo a la que no quiero comprometer, pero es Pau de producción, le contestó, we are not here. A mí, que me regirre. We are not here. No conté conmigo, Pedro. Desde ese momento, para no volverlo con ese señor, nosotros hemos procurado que no se nos viera demasiado por los sitios. Simplemente ir así, escondido, we are not. Aquí no estamos. Nosotros no estamos aquí. No podéis contar. Que nadie saque fotos, por favor, we are not here. Y yo creo que si hay una gira en el futuro, de las mismas características, tendrá por título, we are not here. Claro, es que es bastante buen título. Es buen título. Es buen título de gira, we are not here. Pero bueno, ya daré detalles. Se van a publicar videos y cosas. Se han ido publicando. Se han publicado muchos. Se han publicado en mi Instagram, como pequeños reels así, de cuatro pinceladitas de cada show. Pero tenemos mucho metraje. Claro. Y para YouTube tiraré ahí algo más. Muy buena calidad de vídeo y de... Y de fotos, ¿eh? No en vano. Se ha encargado la mismísima contraria de todas estas gestiones. Absolute parent. Que ha hecho un trabajo excelente. Increíble. En absoluto remunerado. Con lo cual... Pero bueno, ya se los va a cazar con ese cuerpo que tiene. Que eso está la de lindos. Eso tiene que tener el lindos que tenga ese cuerpo. Están buenas las tías. Las tías están... Bueno, espérate. Los coches... ¿Y qué coches por Europa, madre? Los coches... ¡La tata gorda! Los coches europeos. En Alemania no hay límite de velocidad, por cierto, y no... Hostia. ...y no hay accidente. Es que hay que saber cuándo sí, hombre. No como aquí. Ver cómo nos adelantan los coches a 200 por hora. Supuestamente es impresionante. Audis, R8s... A todo trapo... A tu teletrapi. Otro detalle más de estar cansado de viaje... Veramente presto. Bueno, perdón. Otro detalle más de estar muy cansado y de viaje es la cantidad de veces que, primero, hemos estado a punto de ser atropellados en el Reino Unido. Hombre, por supuesto. Y segundo... Mira que lo ponen en el suelo. No, pero solo en Inglaterra, tío. En Escocia no. Porque no entienden que va gente de fuera. Porque tienen un sentido del humor muy especial y dicen... Si muere uno, nos reímos todos. Pero la cantidad de veces que yo miraba los coches y pensaba, ¿hay un perro conduciendo? ¿O qué hace ese niño pequeño conduciendo? Como milisegundos de... Este perro está conduciendo. Que alguien le pida al canal de conducir a ese pedazo de Golden Retriever. Que es muy bonito, pero no sé si está... No está en el asiento. Capacita va a conducir este perrete. Varios taxistas creyendo que yo les iba a robar el coche. Porque te subes a sus indios. Muchas situaciones así. GTA, ¿eh? Sí. Sacando taxistas de los coches como en el GTA. Eso me ha pasado en varias ocasiones. Escúchame, esto como intro calentamiento ha estado veramente bien. Bueno, esto es veramente yo... Se quedó, ¿no? Si no me equivoco mucho, mañana habrá ya camisetas con la palabra. Y mi cara al lado, así. Pero ahí... O sea, la intro siempre tiene también un componente sociopolítico. Sí, sí, por supuesto. No queremos que esto sea pura autorreferencia. Sé que has estado un poco fuera. Y por eso, por si quieres, te he hecho aquí un pequeño... De verdad que he estado muy, muy, muy fuera... Me imagino, lógicamente. No por buscarlo, ¿eh? Pero realmente hay tanto trabajo que hace, tanta cosa que hacer, que uno está desconectado a la fuerza. Entonces, mira, por ejemplo, no sé si sabes que apareció un vídeo que se conoce como manifestación de la bicicrítica. Que se hace una vez a la semana, creo, o un mes al mes, no sé, porque no soy ningún hippie, no trabajo ese tipo de cosas. Y tengo un coche de muy alta gama. Claro, tú vas con el diésel y les pitas, ¿no? Totalmente. O sea, fuera de mi carril y a un parque. Pues eso, no sé si una vez a la semana o al mes o lo que sea, la peña sale con las bicis y con los patines, por algún motivo, a recorrer Madrid. Y reclaman que sea una ciudad más friendly para con el mundo biciclista, ¿no? Hay que tener bicis, en fin, toda la movida. Pues apareció un vídeo de un señor que iba en un... Bueno, digo un señor porque imagino que era un señor porque, o sea, no se ve... Porque uno a veces puede intuir, ¿no? Pero, bueno, yo creo que era un señor que se mete en medio de estos ciclistas y en un momento dado, no puedo saber con qué intención y con qué motivo, pero los atropella. No puedo leer más allá, pero sí que en un momento dado los atropella y sale corriendo. Entonces, Mónica García, en la Asamblea de Madrid, dijo, no sé lo que dijo, pero dijo, bueno, esto está feo, supongo. Entiendo que sí. Espero que dijera eso. No, que como médico seguramente le interesa, ¿no? A los médicos que hayan heridos les da trabajo. Digo yo. Entonces, Ayuso ha intentado, no sé con qué intención, quitarle hierro. Y le ha dicho, hombre, usted habla de ese vídeo en el que se atropella o, bueno, o simplemente intenta apartar a los ciclistas. O sea, es como, creo que estamos ya en un pulso. Entonces, entre Ayuso y la Ciudad de Madrid, lo que hay es un combate de MMA. Entonces, esto ya es a ver quién le muerde antes la oreja al otro, simplemente. Pero, hombre, pero imagínate. Imagínate que alguien dice... Es un vídeo que la gente ha visto. Hombre, a ver, lo que pasó en las Ramblas es que lo que no hay es para aparcar en el centro. Lo que no hay es aparcamiento en el centro. Entonces, si la gente no se aparta, pues también. ¿Qué quiere que haga ese conductor que está ejerciendo su libre derecho? A la casualidad que, además, había voluntad también de matar. Sí, también. Pero bueno, pero eso... Esas son dos cosas que no están especialmente relacionadas. Increíble. Pero no... Importante, me gusta ver que la ciudad que nos acoge, en la que vivimos... En la que vivimos, sí, pero casi como Sabina, hijo, hijo adoptivo. Yo abrí el Twitter un momento, vi el vídeo ese y pensé... Hostia, ahora que me voy a Bruselas y el terrorismo está en Madrid. ¿Qué mundo es este, no? Nada más que demuestra tus evidentes lazos... Efectivamente, los chivatazos que me trae a mí. Y cercanía con Jamás, sobre el Daesh. Y hablando de Jamás... Ah, bueno, perdón. No, no, pero pequeño incisio. Yo uso mucho la palabra Jamás como palabra, no como enaltecimiento. O sea, que tú y el cigala sois los que estáis... Pero uso mucho la palabra... Y en el show tengo varios momentos... Y no podía evitar estar preocupado por el personal de los teatros de por ahí. Digo, espero que ellos sepan que para nosotros jamás es una palabra, además de que no tiene nada que ver con la palabra. Claro, claro. Y como que... Yo decía, Jamás. Y la gente... Y digo, me van a bajar el volumen. Los técnicos van a pagar todo a tomar por ser. Y más, por ejemplo, cuando lo hicisteis en Berlín, que es una ciudad que ahora se... En Berlín no acabamos en prisión porque Dios no lo quiso. De puritito milagro. Pero mis amiguitos, estos que vinieron conmigo a hacer los chistecitos... Bueno... Estuvieron cerca, ¿no? No, yo creo que desde el instituto esta gente no escuchaba tantas veces el mismo apellido. Desde que lo estudiaron en el instituto no escuchaban tantas veces... Bueno... Ese que todos estamos pensando. Ese que todos estamos pensando. Yo intenté hacer lo posible para que... Estuvimos un par de días de descanso en Berlín antes de actuar y yo intenté hacer lo posible para que no dijéramos todo el rato ese apellido o incluso la palabra nazis, como digo. Esto lo pueden entender. Así que yo les pedí que habláramos de madridismo y florentino. Entonces era el neomadridismo o el tercer madridismo. Comprendo. Las atrocidades que cometió Florentino. Buen chiste que no apruebo por otra parte, pero buen chiste. Así lo hicimos. Por cierto, inciso serio, vaya... Bajón, los del San Pauli, ¿eh? Ya, me he enterado. Me he enterado de que, bueno, de que se han sumado a la ola del... Está, te diré, Alemania llena de banderas de Israel en los edificios oficiales. Tal y como han bajado la de Ucrania, en plan... Bueno, yo creo que ya estaríamos. Vamos a ir cortándoles el grifo. Le están empezando a pisar el cuello ya a Zelensky. Perdón, es que me tengo que subir a colocar esta bandera de Israel. Y tienen culpita. O sea, hay una cosa como muy de culpita en Alemania, muy loca. Por otra parte, normal. Quiero decir, si a alguien se le fue la mano... Pero sí, sí, es bastante impresionante como Europa está rebrandeando todo. Como quitar la decoración de una festividad y poner otra. O sea, ha sido Halloween, Navidad. Sí, Halloween, Navidad. O sea, quitar Ucrania y para arriba las banderas de Israel. Bastante loco. Has de saber, porque tú has estado fuera, pero has de saber que no es Berlín la ciudad que más se ha puesto en ese plan, sino que tu amigo José Luis Martínez Ulmeida ha considerado oportuno esta semana otorgarle la medalla del honor de la ciudad de Madrid al Estado de Israel. ¡Al Estado de Israel! ¡Al Estado de Israel! ¡A puro Estado de Israel! Puedes poner aquí, Alfonso, un aplauso muy grande, como si hubiera 15.000 personas de público. Pero un momento, la gente va a empezar a matar árabes si ven que te dan una medalla así. No te lo hago con mucha idea porque... Hostia, la medalla al Estado de Israel. La medalla al Estado de Israel. Aparte, si no recuerdo mal, fue justo después del bombardeo al campo de refugiados o justo antes, pero vamos, o sea, fue ahí... Decía Yunet Chaib. Es que no sé ni qué decir. Esta semana han muerto 7.000 personas en Palestina y Chandler, The Friends. Verás cuando se enteren. Verás cuando se enteren en Palestina de que se ha muerto Chandler. Grave. No sé qué tiene este estudio. Quizá este formato así más tranqui nos está condicionando, pero yo creo que... Déjame decir lo último. Está intro, está... Bueno, no pasa nada. La semana pasada no hubo programa. Es verdad, se puede hacer un poco más largo. Sí, sí, no pasa nada. No, me voy a desprender del cronómetro, no pasa nada. Es que es una cosa que está bastante guay. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Sí, claro, sabes quién es. Emiliano García Page. Hombre, por favor. Y te diré una cosa. Emiliano es un hombre que me gusta mucho. Se usa mucho en Uruguay y en Argentina. ¿Emiliano? Emiliano, Emi. Sí, porque a cortar por el final sería mucho menos productivo. Mejor a cortar por delante. No quedarse con el... En ese nombre siempre es mejor la locomotora que no el vagón de cola, ¿no? Pido disculpas. El vagón de culo. El culo tuyo, por otra parte. Bueno, pues Emiliano García Page, dirigente histórico socialista, varón del PSOE. Ah, pensaba que él pedía que se especificara su género. En este mundo yo ya tengo que ir diciendo lo que soy porque, claro... Tío, Emiliano, tío español. Un tío. Solo viste. Tengo coche yo también. Presidente de Castilla, Le Mans, si no recuerdo mal, ¿no? Así lo decimos los internacionales. Le Mans, las, por supuesto, famosas 24 horas, ¿no? No sé quién tiene este estudio, de verdad. Las famosas 24 horas de Le Mans. Bueno. Como no podía ser de otra manera, Emiliano ha elevado una crítica contra la posibilidad de la amnistía que está a punto de conceder el Partido Socialista, hablado español, a todos los condenados por el 1 de octubre. Y ha dicho... Esto ya sabemos todos de qué pecogea García Page. Y ha dicho que, bueno, pues que parece mal y tal. Lo que es guay es que, a raíz de eso, eso ha provocado que los varones del PP se ve que le han contactado y le han dicho, Emiliano, tienes que ser tú. Tú tienes que liderar una revolución interna en el PSOE para acabar con este sinsentido e impedir que se rompa España y se genere este estado de excepción. Así que eres tú el que tiene que hacerlo. Y a mí me ha recordado un poco... O sea, es el esquema de funcionamiento clásico de Estados Unidos en América Latina. O sea, es decir... Claro. Si Feijóo es Eisenhower... Eisenhower fue el de Nicaragua, ¿no? O sea, que estuvo... Bueno, no sé. No, que eso fue muchísimo antes. Mira, cuando Estados Unidos apoyó a los muy haidines... Estamos haciendo un pequeño tajo aquí y retomamos... Sí, bueno, yo me voy a dejarlo así, tal cual. Vale. Cuando USA apoyó a los muy haidines talibanes para conseguir sacar a los soviets de Afganistán, eso incluía apoyar y financiar a Usama Bin Laden. Entonces, en este esquema... Feijóo sería Reagan, el perro sería el soviet, lo cual convierte a Emiliano García Págen, Osama Bin Laden. Es duro, duro, duro lo que se está diciendo aquí, duras palabras. Está claro que Emiliano es Osama, no hay diferencia de ningún tipo entre Emiliano García Págen y Usama Bin Laden. A día de hoy no se le puede encontrar la... La barba. Porque el turbante... Me consta que Emiliano lo gestiona en la intimidad. Emiliano, ya sabes cómo acabó Usama. No te dejes enredar. Gracias por todo. Zero Dark Thirty. Buenas películas por otra parte. Van a otorgarse unas claves. Dos semanas sin las claves. La gente está veramente perdida. Uy, Dios mío. Veramente perduta. Uy, el machaque. Aún no sé si quiero que la palabra inmediatamente posterior a veramente sea también en italiano real o italianizada o en castellano. Tú sabes, conoces la fuerza bruta, la tecnología, o sea, el concepto de fuerza bruta en la tecnología. No. Por ejemplo, había una manera antiguamente, ahora yo creo que ya no sé si seguirá usando. Yo es que hice como persona con gafas y sobrepeso mis pinitos en el mundo del hacking. Y aprendí cuatro cosas. Una de ellas era utilizar la fuerza bruta para robar contraseñas. Entonces, la fuerza bruta lo que consiste es en poner un software a probar combinaciones de contraseñas hasta dar con la… Por eso tú no puedes probar más de tres veces tu propia contraseña en ningún servicio, para evitar esa manera de gestionar. Sobre todo cuando eran contraseñas de seis números, por ejemplo. Era relativamente fácil poner a trabajar una máquina y sacarla rápidamente. Me da la sensación de que con la comedia tú estás funcionando de una manera como un poco a pura fuerza bruta, intentando pasar en Ryanair un maletón de 25 kilos. Hasta que me lo deje pasar. Hasta que me lo deje pasar. Vamos a tener aquí un problema. Vamos a tener aquí un problema. El cipote está montado. ¿Qué ha inaugurado este cipote? Es cuestión de usted. Decirme cuándo va a acabar el cipote. Uf, perdón que todo me recuerde a historias del viaje, pero tengo una pequeña anécdota del aeropuerto del Prat, de donde salimos. Ni siquiera habíamos empezado el viaje todavía y tiene que ver con Ryanair. En realidad no tiene tanto que ver con Ryanair, sino con el concepto cerrar embarque. Cuando cierra el embarque de un vuelo, no es una cuestión de que cierran la puerta y ya está. El embarque se cierra en un sistema informático también. Es un protocolo a seguir. Es decir… No, un petillo. Claro, hay mucha gente que llega tarde al embarque y ve que todavía ve la cola del finger y piensa, ábreme y entro. Y es como, no solo son las puertas. Hay un procedimiento que se ha chapado ya en el sistema y no es tan fácil como abrirte la puerta y que pases. No es así. Entonces nos encontramos, típica escena de pasajero disgustadísimo. Soliviantado. Ante un personal de Ryanair, semblante serio, tristemente acostumbrados a que la gente les falte el respeto, insultándoles, haciéndola de sacar el móvil así como de… Te voy a grabar, te voy a grabar. Hay que añadirle que el ciudadano era de origen evidentemente argentino. Y digamos que todo lo que los argentinos en las últimas décadas han ganado de simpatía alrededor del mundo, creo que se lo cargó todo. Se lo cargó todo. Pero hubo un momento, el tipo llevaba una raqueta de tenis. Yo llevaba fijándome en él un rato. Máquina. Porque llevaba una raqueta de tenis sin cuerdas. Y entonces creíamos que en algún momento iba a utilizarla para agredir, porque estaba muy, muy agresivo el tipo. Pues era gracioso porque ya… Pensábamos que iba a agredir a alguien del personal de la puerta. Ah, sí, sí, claro. Y finalmente lo que hizo fue, uno del personal lo apartó, como para intentar entre los tíos solucionar el asunto y bajar un poco el tono, porque se estaba montando un número. Y en un momento dado vimos que el tipo pasó su cuerpo por dentro de la raqueta. O sea, como que… Pero como un número de… Como un número de capismo. Sí, como un número de circo prácticamente. Y en mi cabeza pensé, joder, ¿te imaginas que en realidad lo que le han dicho es si me sorprendes te abro la puerta? Como si me demuestras un buen talento, vas a entrar en este avión. Y el tipo dijo, rápido, ¿qué puedo hacer? Esto es lo que… Le quitó las cuerdas a la… Y ya está, simplemente eso. Obviamente no entró y… Al avión. Claro, claro. Pero por la raqueta sí que pasó. Por la raqueta entró de sobra. Leonardo ha cumplido 18 años. Me consta que este es el motivo de la fiesta, ¿no? Que se le ha celebrado. Se le ha celebrado una fiesta. Yo no he visto nada de esto. Yo sí. Tengo que reconocer que no he visto absolutamente nada de toda esta movida. Sé que hay mucha gente disgustada por mi ausencia porque estos son días en los que la gente dice, Facudía, tendría que estar twicheando, o sea qué. Pero bueno, logísticamente a mí se me ha complicado mucho no solo twichear, sino estar, lo decíamos antes… Pendiente de la actualidad. Pendiente de lo que ha estado pasando. Yo solo he visto alguna imagen de ella en coche como por la gran vía, como saludando… No en cualquier coche, además. A la gente. No en cualquier coche, por supuesto, un buen vehículo. No, no, pero sabes que es el Rolls-Royce de Franco. Con el que iba Victoria Beckham al colegio. Era ese Rolls-Royce. Bueno, pues no, no. La verdad es que no tenía esta data y me acaba de dejar un poco frío. Pero no, yo no vengo a meterme con la monarquía. Es que además ahora ya no se puede. Porque ahora nos cambien. No, claro, claro. Esta semana la cosa ha cambiado. Ahora nos cambien. Eso es un poco lo que pasa, que la gente está empezando a disfrutar de la monarquía. Y yo pienso que estamos empezando a disfrutar… Hay gente que dice, ah, es consumo irónico. No es irónico, es que la estamos pagando. Yo creo que una vez uno está pagando ya algo… Coño, pues amígate con eso y abrázalo y dices, bueno, pues disfruta. Si ya… Todo está… Es como… Hay mucha comida en la mesa. Lo van a cobrar ya. Es como cuando has pedido un plato y te has arrepentido. Dices, oye, estamos a tiempo de cancelar esto. Y te dicen, no, está ya en marcha. Ah, pues ya me lo pongo. Bueno, pues chico, disfrútalo. Ya que lo tienes. Yo la monarquía me la pido para llevar. Claro. Pónmela en un tupper. Pónmela en un tupper que yo la quiero disfrutar. Y como no lo vi, pues tengo que reconocer que estuve muchas horas como fantaseando. ¿Qué estará pasando? Joder, justo ahora es el cumple de Eleonor. Estará jurando la Constitución. Habrá halftime como en la Super Bowl. No sé, me empecé a irme… Digo, estará actuando ya Pitingo, supongo. Hasta ahora el concierto de Pitingo. Habrá salido a hacer unos bloques, unos minutillos. Damián del Hormiguero. No sé, como cosas que… Digo, estarán pasando cosas bonitas. Estará España de fiesta y yo estoy aquí en un puto polígono de Dublín esperando para hacer mi show. Y estoy de acuerdo con eso, con que de repente hay como mucha gente que, irónicamente o no, ahora le está gustando la monarquía. Y yo, las pocas imágenes que he visto de Eleonor… A mí no me puede caer mal esa muchacha. No ha hecho nada para que ahora a mí me caiga mal. Y es más, creo que no solo por no desperdiciar el plato, creo que me cae bien Eleonor porque oficialmente, y ahora ya más que nunca, ya no es una niña. No, a mí me cae bien porque ya no es una niña. La maniobra conocida como Reverse Sánchez Drago. La Reverse Salvador Sostres. Desde que ya no es una niña… Ahora ya… Ahora me cae bien. Ahora me cae bien Eleonor. Y creo que en realidad no es tanto que me caiga bien porque ya no es una niña, sino que me cae bien… O sea, me cae bien porque no es una niña. No es que me cayera mal siendo una niña, es que ya me cae bien porque no es una niña. Me explico bien. He descubierto… Perdón que no estoy en mi mejor momento. He descubierto que me aterran los niños. Ahora. Ahora. Pero esto hay que decir que no es verdad porque yo te he visto interactuar con niños y se te da francamente bien. Sí, pero ojo. Tienen que ser como de cinco para abajo. Yo soy muy… No es verdad. Creo que además por tamaño, como que les debo parecer una especie de muñeco de centro comercial gigantesco. Como que ellos creen que hay alguien dentro de Paco Díaz. Los niños piensan que a mí me maneja una persona que cobra muy poco por ir por… ¡Hola, niños! Y creen que yo… Como que mi cara está aquí en realidad, mis ojos… Pero… Hay una rejilla aquí desde la que les hablo. Sigue siendo un señor latinoamericano en el que… ¿Cómo pasa con todo el… En el fondo es un señor latinoamericano tomando lata de medio litro en la calle de al lado. Pero luego… ¡Hola, niños! Y yo no quería tirar por ahí, pero lo ha hecho Miguel y… Perdón, perdón. Y ya está. No pasa nada. Yo podía evitarlo. Entonces, sí. Y además mi nombre les gusta. Facu. Los niños me llaman Pacu. Pacu. Y les debe… Por alguna cuestión les suena como divertido. Y los niños como… ¡Eh, Pacu! Y yo… ¡Hola, niños! Bueno, esa es un poco la relación que tengo. Pero tienen que ser como niños que todavía crean en esa posibilidad. En la posibilidad de que… Aquí hay rejilla y yo les hablo desde aquí. Pero los niños de más de ocho años a mí me dan pánico. Y no es… Ojo, porque ya puede venir el típico o la típica. Este es el comentario machuno de… Lo dice para no asumir la posibilidad de una paternidad. Esto es un mensaje para su parienta. O sea, a Facu Díaz va diciendo que no le gustan los críos porque no quiere criar… Nada de chocar el cuello. No quiere criar o no quiere participar en la paternidad. Pero no es una cuestión que tenga que ver con eso. Es una cuestión de que me dan miedo de verdad. Y tengo un par de experiencias que contar que así creo que lo prueban. La primera sucedió hace muy pocos días durante este viaje que he hecho estas dos semanas en las que he estado actuando por diferentes países europeos. El nivel de trabajo era tal y el cansancio y la cantidad de viajes era tal que es cierto que en ningún lugar tuvimos la oportunidad de salir de noche y emborracharnos o cosas así. No se dio. En alguna ciudad había tiempo para hacerlo pero ya no energías. El cansancio impedía. Un poco más compatible con la vida y esta ciudad era Ámsterdam. Por lo que sea. Yo no había estado nunca en Ámsterdam. ¿Nunca? Nunca jamás. Esta ha sido mi primera vez en Ámsterdam y que haya donde fueres toda la movida. Entonces a mediodía, creo que después de comer o antes de comer, se hizo una visita a uno de estos lugares donde se venden los porros. Yo no me voy a andar con rodeos. Entonces fui a un lugar donde se venden porros y me compré un porro y me fui a un porro con algunas personas. Y sabía que en un momento dado iba a ser de efecto. Bueno, sí, pero aún así como allí se puede hasta escoger la intensidad y demás, dije bueno, una cosa normal, suave, tranquila. Vamos a vivir un poco la experiencia pero luego tengo que actuar y no quiero estar mal. Y entonces después de esto me di una vuelta por la ciudad. Me pareció un pelín que no era, creo que era Junez el que lo decía. La ciudad es la ciudad de los fumados pero no está muy hecha para fumados porque hay una cantidad de inputs así que te perturban un poco. Yo de hecho no fui consciente de que estábamos caminando por una de estas calles donde hay escaparates con prostitutas. Y en un momento dado miré hacia un lado en la calle y había una tipa, me pareció distópico, me pareció como de película, una cosa tan desagradable que la calle, la propia calle, me empezó a angustiar mucho. Entonces decidí volverme a lo que ha sido nuestra casa estos días que era un bus. Nosotros hemos hecho este tramo de la gira en un bus donde dormíamos por la noche pero también hacíamos vida durante el día si no estábamos paseando y demás. Digo bueno, me vuelvo al bus, duermo un poco, descanso, me tomo un café ahí tranquilo y ya salimos para la sala a actuar después a la noche. El bus estaba aparcado en un parking de buses y había un montón de autobuses al lado que eran la mayoría turísticos. Los que hacían una parada y después la gente se volvió a subir y se iba. Entonces vi pasar muchos, vi llegar y marcharse muchos buses. Muchos de ellos venían con excursiones de niños. Entonces en un momento dado yo me vi en un bus solo, completamente solo, con el conductor, que era un señor alemán que estaba durmiendo en su cabina. Completamente solo y en silencio. Entonces iba intentando procesar lo que había estado fumando. Entonces cabeceaba un poquito, cerraba los ojos y de repente a lo lejos una turba de 50 niños. Silvestres. Silvestres de excursión, de viaje escolar o de lo que fuera. Volvían a su bus que quizá era el que estaba al lado del mío. Entonces era como lo más parecido que he vivido a Jumanji, como de oír a lo lejos, insisto, todos los niños que quepan en un autocar. Son muchos niños. Muchos niños, muy ya cansados, como con el rollo de subimos al bus de vuelta, bien. Claro, claro. Una cosa como, pues eso me pasó siete veces en las dos horas que yo estuve en el bus. Entonces el trauma que traigo ahora cada vez que escucho un grito de un niño es como, porque era como vienen a por mí. Me van a asesinar 50 niños. En mi cabeza era todo el rato, me van a asesinar 50 niños. Y vengo aterrorizado por la posibilidad de que un grupo de niños me mate. Y recordé también que este verano había tenido un episodio relacionado con lo que me aterrorizan los niños y con el que voy ya a finalizar, que es el episodio de los niños mexicanos. Yo creo que tú lo has escuchado. Increíble la historia. Este verano yo estaba, con mi contraria, en una aldea gallega, paseando con muchísima tranquilidad. También otro caso de paz, mucha paz interior perturbada de nuevo por niños. En una aldea gallega de muy pocos habitantes aparecieron dos niños de origen mexicano que nos identificaron como niños. Pero de origen mexicano y actualmente mexicano también. Actualmente mexicanos, efectivamente, sí. Ejercen como tales, por lo que tengo entendido. Esos niños vieron a dos personas de 30 años paseando por el pueblo y como no hay mucha gente de menos de 90, dijeron, estos son niños también. También. ¿Acaso no lo somos todos un poco? En el fondo, somos todos unos niños. Entonces se nos acoplaron un poco al paseo que estábamos dando. Ese paseo desembocó en un río en el que los niños, uno de ellos decidió bañarse. Mi contraria también decidió bañarse en ese río. Y yo me quedé como un señor mayor que no quiere divertirse, pues ahí custodiando las cosas. Y tengo que reconocer que me daba un poquillo de miedo meterme al río porque he visto mucho Discovery Max. Y ahora pienso que de los ríos pueden salir pitones larguísimas y cosas como muy peligrosas. Entonces el niño de unos nueve años que se quedó conmigo me estuvo como de alguna manera interrogando, pero ya pasaba el tono a ser como de reto. Como de, bueno, ¿y tú no te vas a bañar en el río? Y yo, no, no, la verdad es que no, no quiero ya. Me he bañado en muchos ríos ya, no quiero, no quiero. Falso, por completo. Y tú te tiras de las rocas, te tiras de las rocas al agua y yo ya como... Eso es muy de niño, el retito de... Sí, como de... Y yo, sí, sí, claro que me tiro, en la vida me he tirado de rocas porque me parece una irresponsabilidad. ¡Jamás! Y no me quiero destrozar la nuca tirándome de las rocas al agua, no. Pero yo, por supuesto, ya intimidado por un niño de nueve años, yo decía, sí, sí, claro que me he tirado... Sí, por supuesto, sí, me habré tirado yo veces al río. ¿Y de cuántos metros te aventaste? Y yo, pues, ese día descubrí que aventarse significa tirarse ahí en México. Y yo, pues, de seis metros y el... ¡Vaya mierda! Y yo, el niño de los cojones... Y no puedes hacerle nada, claro, porque le pegaría un puñetazo, pero tiene nueve años. Y el niño, pues yo me aventé de diez metros. Y yo, pues mira, pues ya... Y yo ya no sabía qué decirle al niño y tengo que reconocer que cometí un error. Fue decirle, yo soy amigo de Ibai. De la nada. De la pura nada. No hubo un tema entre medias. No hubo un tema que justificara mi frase. De yo he saltado de un... No, no. Yo soy amigo de Ibai. Respuesta de forma evidente, desproporcionada. Absolutamente fuera de lugar. Como el Estado de Israel, Facundo... Porque me estaba dando... Me estaba aterrorizando el niño ya. Era como, niño, déjame... Me estaba intimidando el niño ya, con sus capacidades aventureras. Y le dije, yo soy amigo de Ibai. Y tengo que reconocer que conseguí un poco lo que buscaba porque fue como... Impacto, claro. Me volvió a mirar como si hablara a la rejilla de nuevo. O sea, le bajé la edad. A ese niño le bajé la edad de golpe porque fue como... Y me dijo, ¿qué? Y digo, soy amigo de Ibai Llanos, el streamer. Ibai es uno de mis mejores amigos. Claro, fuiste subiendo la apuesta. Claro, porque ya una vez te atrapa la mentira, ya con todo. He de reconocer que yo no soy amigo de Ibai Llanos. No, no. ¿Os conocéis? Sí, nos conocemos. Sí, hemos coincidido en alguna ocasión. Y, de hecho, eso es lo que yo aproveché para hacer memoria rápido y pensar. Tengo en mi feed de Instagram una foto de hace unos años en la que salimos. Ibai Llanos y yo. Esta es la imagen. Alfonso la estará poniendo a capón de una manera como... Bueno, habrá hecho eso y habrá hecho otro tipo de fantasías que ya sé que Alfonso últimamente... Estará señalando cuál es cuál, porque como diciendo el de la barba es Ibai, algo estará haciendo el de edición, que yo no veo el programa, yo el programa no lo veo. Habría que ya que remotizarle como Alfonso Eisenstein. Efectivamente, él está haciendo algo, se están frotando las manos en estos momentos Alfonso Mercado, ante la posibilidad de meter un recorte horrible en el que se vea la URL de la foto. Ojalá, ojalá. Está haciendo algo muy boomer, seguramente, para que ustedes vean la foto. Pero, claro, me acordé de eso. Has puesto un QR que hay que escanear y te llevan a la foto. Yo me fui a por el móvil y le mostré la foto al niño. Y el niño estaba prendadísimo. Claro. Le digo, aquí estoy, y me dice, ¿no está editada? Le digo, no, no, somos Ibai y yo. De hecho, me fui ya a buscar un vídeo, porque Ibai me entrevistó en un programa que él tenía, entonces ya le mostré frames de la entrevista. Le dije, yo he estado en persona con Ibai Llanos, mi mejor amigo. A esa altura ya, mi mejor amigo. Le mostré un poco el vídeo y me dice, ¿fuiste a la velada? Y le digo, claro, 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 por supuesto, por supuesto que fui a la velada. Esto ha sido un pequeño corte, porque Miguel se estaba ahogando. Y me dice el niño, ¿fuiste a la velada? Y le digo, sí. Y me dice, ¿y qué tal la velada? Y le digo, bien, estuvo muy bien, pero, claro, a mí me decepcionó porque yo iba a pelear. Yo iba a pelear. ¿Pero por qué te meter? Pero mi rival, mi rival, esto menos mal que está pasando aquí, con la gente delante, porque habría que preguntar por un médico. Y le digo, sí, iba a pelear, pero mi contrincante se lesionó. Y dice, ¿y con quién ibas a pelear? Y le digo, con el Shokas. Iba a pelear con el Shokas. ¿Pero por qué estáis en mente? Pero claramente tiene una lesión, una lesión cerebral que todos hemos podido percibir. Y así cerré la conversación con ese niño. Y por eso digo que, como le tengo miedo a los niños, a partir de ahora, Leonor, my best friend, la voy a seguir en Instagram o donde se pueda. Y a tope. A tope con la monarquía, recordemos, ya la hemos pagado. Si está en los presupuestos generales del Estado, ya está pagada. Así que disfrutémosla un año. Cuando vuelva a haber votación de los presupuestos generales del Estado, nos ponemos republicanos de nuevo. Así que ya está. Hasta aquí lo que yo quería contar. Se supone que era yo el que venía hoy bajo mínimos. De salud y de energía. Nada más que... A Mal Torre se le fue para el otro lado la movida. Añadir dos cosas a tus claves. Una vez que yo soy más de Sofía, la hermana de Leonor, no la abuela. Digo, uy, como estamos... Sabemos todos que esa muchacha va a aparecer más pronto que tarde con un novio con un tatuaje en la cara. Y esperamos que sea pronto. Y dos, que si ahora cuando tú escuchas niños te vienen como flashes de la guerra y eso, lo mejor que se puede hacer es una terapia de choque. Es vete a un happy park a fumarte un porro. Seguro que es de lo más aconsejable. Seguro que sí. Para mi reputación, para mi imagen pública. O sea, es que yo quedaba mucho con mi amigo Juanmi en Blanes. Quedábamos mucho para fumar porros. Y quedábamos mucho... Porque si no me equivoco, a ti te gusta fumar porros y también te gusta la cola. Sí, quedábamos para fumar porros con mi colega Juanmi. Y en el sitio en el que quedábamos, llovía, ya empezaba la época de lluvia. Era como complicado. Encontramos una especie de soportales donde íbamos, merendábamos, con toda la inocencia del mundo. Era como merendola y porros. Y un día nos dijo una persona... Chicos, la puerta que hay enfrente es una guardería. ¿Podríais iros a fumar porros a otro sitio, por favor? Que no sea la puerta de la guardería. No teníamos ni idea de esta movida. No fumáis porros en guardería, chicos. Fumamos, fumámonos. Vamos a fumar porros y luego... Fumar porros, jugádmelo con sola. En fin, bueno. ¿Sabes lo que pasa de Fede Pum Pum? Fede que anoche acabó justo First Dates, que os habéis visto en mi programa favorito, y empezó seguido Horizonte. El sideshow de Iker, él tiene cuarto milenio y Horizonte porque él tiene muchísimo que decir y ya uso el formato, no le sirve. Pero además es bonito, ¿no? La continuidad de First Dates, un programa con un nivel de diversidad espectacular y Horizonte... Corta A. Horizonte donde esa diversidad les parece el deterioro de Occidente y de... Señores locos, con americanas de cuadros. El fin de la civilización occidental. Y entonces empezó diciendo una cosa Iker que me volvió un poco loco, que es que dijo bueno, bienvenidos a esta noche truculenta, turbia. Y entonces él mismo hizo una pausa y dijo, bueno, como las últimas noches, ¿verdad? Como las últimas noches de las últimas semanas y en general de la última era. Y entonces yo dije, Iker, no es posible que lo que pase es que eres tú el que haces que sean turbias las noches, porque igual hay una noche turbia así en algún momento, pero que sean por sistema turbias y tú entras. Entonces he querido hacer un formato que sea como de misterio, pero en el que siempre hay una voz sensata. Porque claro, lo que ahí sucede es que cuando él habla de el ser que se encontró en el desierto de Atacama, que es que se encontró como un esqueleto pequeño, que no sabían si era un humanoide mutante o era un mono tal, entonces claro, luego se ha investigado, pero ellos dan pie, como sabes, a decir, bueno, pues igual es un alien o una movida. Entonces yo quiero ejercer de conductor misterioso y tú quiero que seas el invitado que siempre dice, bueno, habría que... Vale, soy una especie de, bueno, soy la persona que baja la pelota. Exactamente. La persona que baja la pelota y dice, bueno, o sea... Yo no sé si esto va a funcionar o no, pero como no hay público, pues si no le gusta, skip, skip, skip. Hasta el final. Y ya está, eso es un poco todo. Afonso, bajame un poco, Luces, dame un poco ambiente... ¿Vamos a ambientar esto? Ambiente misterioso. Uf, guapísimo. Adiós, adiós, pero esto... Y luego si encuentras así alguna musiquilla como de... Como de... Ceremín. Así como tal, ¿vale? Eso estaría bueno. Me parece que el Ceremín está como... ¡Babioso! Bienvenidos. O sea, claro, es que no quiero imitar a Iker. No, no, claro, no hay que imitarlo. ¿Me consta que no tiene mucho sentido del humor? No, no, no. Pero por otro lado va a ser inevitable en un país como este hacer un contenido de misterios y que se... No, no, pero bueno, no pasa nada. He traído casos de misterios reales. Son casos reales esto. Vale. ¿Vale? Reales. ¿Hay broma en este? ¿Reales o son de verdad? Que los has buscado y te has documentado. 100% reales. Ok. ¿Vale? Entendido. Bienvenidos a... No es la nave del misterio, pero sería el coche de muy alta gama de lo sospechoso. Bien, bien, bien. Bienvenidos al coche de muy alta gama de lo sospechoso. Es verdad que no llega a ser una nave, la nave implica una suerte de viaje intelectual. No, pero sí que es, insisto, un coche de muy alta gama de lo sospechoso. Es todo sospechoso. Todo es sospechoso. Como fumar porros delante de una guardería. Totalmente fuera del lugar por otra parte. Bienvenidos, amigos y amigas. Hoy nos enfrentamos a unos casos que no dejarán indiferentes. Hay casos inexplicables, casos que rozan lo insondable, ¿verdad? Y quiero empezar con el caso de Laura Baxton. Para ello, nos acompaña hoy nuestro amigo Facundo Díaz, el señor Díaz, de aquí en adelante. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. A vosotros por invitarme. Es un placer siempre. Póngase el cinturón del coche de muy alta gama porque se viene en curva, ¿verdad? Es un coche que carece de sistemas de seguridad de ningún tipo. El caso de Laura Baxton. Laura Baxton era una chica, una niña, inglesa, del condado de Staffordshire. Esto es un chiste que no sé si es Shire o Shire, pero es un condado británico, inglés. Que en el año 2001 estaba celebrando con su familia el cumpleaños, el natalicio de su abuelo y decidió coger uno de los múltiples globos de helio que había para la ocasión y hacer un experimento, ¿verdad? Porque la curiosidad humana rezuma, ¿verdad? En un niño inocente, una niña inocente, ¿verdad? Por supuesto. Rezumó y consiguió hacer un experimento. Laura Baxton, insisto, ese era su nombre y tenía 10 años de edad. Y ató un nombre, o sea, perdón, una etiqueta con su nombre y su dirección a uno de los globos de helio y lo soltó, lo soltó, lo soltó. Lo dejó volar. Es, te diría, inquietud científica, ¿no? Como una primera aproximación de un niño a la cuestión científica, ¿no? A la cuestión de la exploración del espacio. Del espacio exterior, de lo que le rodea, ¿no? Al fin y al cabo. Pero lo sorprendente, lo misterioso, lo sospechoso viene ahora. Porque al cabo de unos días recibió una carta de Laura Baxton, una niña de 10 años de edad que había recibido el mismo globo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Así es, amigos. El globo que ella soltó fue volando hasta unos 200 kilómetros más lejos, hasta el condado de Malboro. No confundir con la marca de tabaco, ¿verdad? Es un condado británico. El globo inglés, en este caso, nada que ver con ese producto tan dañino. Otra niña de 10 años de edad, llamada Laura Baxton, recibió ese globo y, presa de la sorpresa, no pudo más que contactar con la Laura Baxton original. Entonces se pusieron en contacto y, de hecho, concertaron una cita. Y resulta que las dos niñas, esto es real, 100%, se llamaban Laura Baxton, las dos tenían 10 años de edad, las dos eran rubios con los ojos azules y, ojo, porque la cosa va mucho más allá, las dos tenían un labrador negro, un conejo y una cobaya. De las dos, Laura Baxton. Bueno. Yo a usted, como experto, le quiero preguntar, ¿podría ser esto una prueba física de la existencia de universos paralelos? ¿Podría ser esto...? No, bueno, bueno. Hombre, es mucho decir, ¿no? Es mucho... ¿Qué otra explicación puede haber? Hombre, a ver, yo ahora no tengo el caso así en... El PDF no lo tengo. El PDF, a mí no me... Me habría gustado que me mandara usted un poco más de información más allá de su propio relato, pero esto puede ser cualquier otra... No necesariamente hay que irse como a universos paralelos. Pues te lo ha dicho, puede ser cualquier cosa. No, hombre, no, pero se puede tratar de una casualidad muy grande. O también puede ser un portal interdimensional. Ya, pero quiero... Si lo fuera... ¿Usted qué pensaría? No, pero no podemos situarnos en este escenario. La hipótesis es tan válida como un hecho. En esta mesa. En esta mesa, la hipótesis es el acelerador del coche de mi alta gama. En cuanto a probabilidad, es muy poco probable que ocurra. Y el hecho sería un semáforo. A mí un semáforo no me puede impedir atravesar la puerta de lo misterioso, ¿verdad? Y afirmar categóricamente que el caso de Laura Baxton es una prueba real de la existencia del multiverso y cómo están conectados los dos mundos. Nadie puede tener dos labradores negros y no ser parte de universos paralelos. Pero tengo muchísimo más. Muchísimo más. Mucho yo, sí. Estoy preparado. El manuscrito Voynich. Voynich. Perdón. Perdón. El coche de mi alta gama también poluta bastante. Tenerlo arrancado aquí en el estudio es un grave error de la producción. Alguien debería abrir la puerta, pero no porque se escaparía el misterio. Tenerlo aquí al ralentí me parece. El manuscrito Voynich, insisto, es un caso real también, es un, como su nombre indica, es un manuscrito. Es un escrito que realizó Manu Guedán. Es como, o Manu Tenorio también puede, manuscrito. O Manu Sánchez, de Antena 3 Noticias, en la cara de macaco. Como toda la vida. Como toda la vida. No le puedo yo decir a una tía lo buena que está, como todo, perdón por este exabrupto que nada, ¿qué tiene que ver con él? No tiene que ver con el tono del programa. Manuscrito Voynich es un libro que apareció a principios del siglo XX, que está fechado en el siglo XV, a principios del siglo XV. Está datado con la prueba del carbono XIV y es un libro que está escrito en un idioma a día de hoy sin identificar y sin ser traducido. Es un código misterioso que nadie ha alcanzado y se han puesto a ellos los más grandes criptólogos, criptógrafos, gente... Criptobros. Y ninguno de ellos está aquí, porque no nos hace falta a nosotros sardinas para beber agua, como decía el mítico Joaquín Reyes, ¿verdad? Que Dios le tenga en su gloria. Está bien, Joaquín, está en su casa, en su familia, supongo, espero, espero, desde aquí un saludo. Es un libro que está plagado de ilustraciones sorprendentes y quitantes raras. Se aprecian diferentes tipos de plantas, se aprecian algunas situaciones que son signos zodiacales, incluso mapas astrales, y otras que son mujeres en estado de desnudez, bañándose en lo que parece un sistema de tuberías claramente misterioso. Y aquí es cuando yo aprieto el acelerador del coche de Very, Very High Class del Mystery, porque, insisto, nadie ha conseguido descifrar este idioma. Hay diversas teorías que dicen que puede ser algún dialecto hebreo, pero no se ha conseguido traducir. Hay gente que puede ser una transcripción encriptada del latín vulgar que se hablaba en Europa en aquella época. Hay gente incluso que afirma que puede ser del dialecto nahuatl, es uno de su tierra, ¿verdad? Entonces usted, como experto en dialectos latinos precolombinos, ¿qué cree que es este libro? ¿Qué cree que dice? ¿Se podría decir que es un manual de alquimia y que, por tanto, cuando se descifre, se podrá convertir el plomo en oro? ¿La respuesta es sí? No, hombre, a ver, usted no puede preguntarme y de repente decirme que la respuesta es sí. He utilizado el condicional. ¿Podría ser la respuesta sí? Podría. La primera vez que se utiliza el condicional en todo el programa. Lo primero que le quiero decir es, estamos descartando que yo entiendo que el programa tiene que tirar, y entiendo que el coche tiene que estar encendido también, pero a veces hay que tener en cuenta la simple y llana posibilidad de que esto sea una cosa inventada. Es decir que... Amigo. Esto es lo que afirman los escépticos, ¿verdad? Hubo una teoría, una corriente de pensamiento que afirmó que se trataba de un engaño a gran escala y que era un libro reciente. Quizá era parte del lore de algún grupo de amigos. Se fechó con Carbono XIV a principios del siglo XV, el libro. No hay posibilidad de que sea, como llaman ahora los jóvenes, un pufardo. Pero, vamos a ver. Pero, entonces, esto descarta también la posibilidad de que alguien se inventara algo en aquella época. La invención no se ha inventado después. Fíjate en lo paradójico que resulta. Según mis estudios, en el siglo XIV-XV, carecían del concepto de broma. Hablaban todos recto. No había. No había broma. Pero, mi pregunta es, ¿podría ser un manual de alquimia? Incluso, ¿podría ser que hubiera sido dictado por seres de otro universo como Laura Baxton? No. Podría ser. La verdad es que no se han aportado pruebas de lo contrario, así que no queda más que... Pero esto es la carga de prueba, no puede estar en... Es usted que tiene que probar lo que está diciendo. Y, por último, perdón, antes de aparcar este cochardo del misterio, quiero hacer una última demostración. Porque el público generalmente se ve absorto por los datos que yo aporto en este programa, por el contenido misterioso que yo siempre otorgo a mi público. Y, pero, hay una cosa que a veces... Esto es inciso, esto ya es fuera del misterio. Generalmente, se flipa mucho con el misterio porque hablan de cosas que no entendemos bien. Pero hoy traigo un caso concreto para que veáis que cuando te hablan de un misterio, de un campo en el que tú sabes mucho, en seguida dices, pero esto... Entonces, por último, quiero comentar el caso... Todo el mundo a primera, acción. Desde arriba, chicos. Estoy dejando el coche en el parking. Estoy... Me están levantando la catenaria, esa catenaria... ¿Cómo se llama? Pero bueno. Pero quiero comentar el caso más misterioso de la aviación que se ha producido en los últimos años. Desde que existe el concepto aviación, desde la desaparición de Amelia Earnhardt... ¿Era Earnhardt? Earnhardt, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Amelia... Bueno. La pionera de las feminazis en coger un troncho volador que desapareció. Según mis estudios, porque se introdujo en el Triángulo de las Bermudas, según otros estudios, simplemente su avión se estrelló y murió en el accidente. La desaparición del vuelo de Malaysian Airlines MH370. Así es. Usted como experto, cállese, porque tengo que explicar un poco lo que... Usted como experto, cállese. Cállese, porque tengo que decir primero lo mío. Y es que es un vuelo que estaba sobrevolando la zona del Océano Índico y en un momento dado perdió la comunicación, no sin antes escuchar unos ruidos extraños por parte del piloto de la aeronave. Hay gente que apunta a que eran amenazas veladas, eran una suerte de sonidos casi ininteligibles que rozan lo misterioso, ¿verdad? Y a partir de ahí el vuelo desapareció del radar y no se volvió a saber nunca más de él. ¿Podría ser que este vuelo hubiera entrado en otro plano de la realidad? ¿Podría ser que este vuelo estuviera... aparcado en el aeródromo de la Antártida? ¿Podría ser? No. ¿Podría? ¿Pero podría? No, 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 en absoluto, en absoluto. ¿Usted es experto en aviones? Sí. ¿Qué es lo que...? Bueno, hay todo tipo de teorías alrededor de este caso. Es verdad que es uno de los casos más intrigantes y misteriosos de la historia de la aviación comercial, pero las teorías apuntan a un posible caso de suicidio del piloto desconectando todos los instrumentos que hacen posible la localización del aeronave. Ha hecho un pequeño acento andaluz, me ha parecido. Y era entera. Un posible localización del aeronave. Y esto, pues, creo que la versión, de hecho, si no me equivoco, la versión oficial apunta por ahí. Bueno, usted sabrá bien que en este programa no guiamos por las versiones oficiales porque no son reales, no existe el COVID y no. Bueno, pero esto no se puede decir tanto de madre. Las mujeres no se van a conducir. Esto no se puede decir tanto de madre. Esto no se puede decir tanto de madre. El caso es que ninguna teoría hasta ahora desmiente que pudiera haber alcanzado otro plano de la realidad. El avión queda así dicho que está bien, está en activo, está volando. Lo que pasa es que atravesó el muro polar, ¿verdad? Que es cerca la tierra plana y está en otro... ¿A dónde lleva todo esto? A publicidad. Entonces es cuando ahora entra un anuncio y el programa luego sigue. Sigue, sigue. Hasta aquí el programa de Misterio. Ya hemos aparcado el coche de muy alta. Madero sospechoso, gracias. Pero el terminal de Misterio y el nuestro también. Sí, pero bueno, por si alguien... Gracias, Alfonso. Madre mía, me he vuelto de repente. Por si a alguien no le ha gustado la sección o no se ha reído, aunque yo considero que ha quedado bastante... O sea, no ha sido risa de golpe, pero a veces... Pero pensaba que conducía a una reflexión final que no, que no existe. Simplemente se han cuestionado cosas, se han dicho barbaridades. La reflexión es, cuando el 85% de los verbos que se usan tras explicar el caso van en condicional... Amigos, dudad, dudad porque es posible que se esté entrando en el terreno de la hipótesis desmedida. Y por si a alguien no le ha gustado, un chiste. ¿No? Para que no se quede la gente con mal sabor de boca. Venga, hacemos uno cada uno. Venga. Déjame contar un uno. Venga. Empiezo yo. Vale. Esto es un tipo que está haciendo autostop y en mitad de la nada, en mitad de los monedros, y nada, paraba nadie, no paraba nadie, de repente para un camionero, el tío se sube y el camionero no hablaba. Uy, está chiste, es increíble. Estaba en silencio y dice, bueno, ya cuando llevaba una hora el tío en silencio, le voy a sacar algún tema para conversar porque si no es que esto es un infierno. Y dice, le voy a hablar de política. Y dice, hostia, es que si le hablo de política igual aquí... Es peleagudo, es peleagudo. Tiranteces, ¿no? Dice, le voy a hablar de fútbol, pero bueno, claro, también es que el fútbol igual la liamos. ¿Qué le hablo? ¿De religión? Claro, pero es que tampoco... Son los tres temas que a uno se le vienen cuando quieren... Con la conversación, ¿no? Dice, eso también es un tema peleagudo, ¿no? Y al final le dice, pues... Dice, pues sí, pues sí. Y le dice el otro, pues no, pues no, voy a tomar por culo de aquí del camionero. Vamos a dejarlo ahí porque ya está, ha quedado increíble. Hasta la semana que viene, Miguel Maldonado. Gracias por todo, Facundo Díaz. Gracias.